VOLVERNOS A EMPEZAR La historia se escribina de nuevo A enorme velocidad No sé bien Teñirse tú verás En rojo la tierra Hasta su entraña Sálvala Como te vemos con valor Paraíso fue Inerte luce hoy Llevamos adentro Un héroe dormido Trenatado Atravesamos Con mi excepción Hasta un regalo Con fin Difícil ser Sin temer Mirando fijo Sin desfallecer En lo más vivo Del corazón Que metió un pecho Con ardor Y un mañana Que se olvidó Cuando vamos todos A recuperar En la batalla Que va a iniciar Descanse en paz Descanse en paz Descanse en paz Mi estimado Y grande Ricardo Silva Que ha fallecido Hospitalizado El 7 de febrero Ayer sábado No sé qué decir Mis condolencias A los familiares De mi cargo Sin den Гro Un saludo Viva Un saludo Sin El 8 de febrero